En este tema vamos a estudiar las formas de evaluación en jaque, la evaluación perezosa y la evaluación impaciente. Bien, aquí tenéis el enlace del tema, como siempre, y vamos a empezar considerando las distintas estrategias de evaluación. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo simple, en el que definimos la multiplicación como una operación que coge un par de enteros y su valor es un entero. La multiplicación del par x y es simplemente x por y. Bien, con esta definición, cuando queremos evaluar una expresión como multiplica el 1 más 2 por el 2 más 3. Bien, la forma de evaluación de dentro hacia afuera, es decir, primero las expresiones más internas y después las externas, sería la siguiente. Evaluamos 1 más 2 da 3, 2 más 3 da 5 y ambas por la definición de más. El 3 y el 5 ya son irreducibles, ahora aplicamos la definición de multiplicar. Vamos a la definición de multiplicar y esto nos va a dar 3 por 5. Y finalmente, hacemos la multiplicación y el valor es 15. Pero hay otra forma de hacer la evaluación que es desde la parte más externa a la más interna. Es decir, yo analizo la expresión y la operación más externa multiplica. Voy a la definición de multiplicar y lo que hago esto es 1 más 2 por 3 más 5. Pero el 1 más 2 y el 3 más 5 aún no lo he evaluado. Ahora los tengo que evaluar porque ya no son los más externos. Para poder evaluar el producto, pues necesito evaluar el 1 más 2 que es 3, el 2 más 3, aquí hay un error, 3 más 5 no es 3 más 5, el 2 más 3 que es 5 y finalmente 15. Es decir, lo puedo hacer de dentro a fuera o de fuera a adentro. Bien, y si hay landas expresiones, lo mismo. Si hay landas expresiones, si la multiplicación la he definido como una función que coge un argumento x y me devuelve una función que coge un argumento y y me devuelve el x por y, bueno, pues la evaluación es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué tiene que ver la forma de evaluación con la terminación o no terminación en la evaluación de expresiones. Bien, vamos a empezar con esta definición. El infinito lo vamos a definir como el infinito es 1 más infinito. Vamos a ver, venimos aquí. Aquí está la definición. La tengo aquí. No. Bueno, vengo aquí. La definición de infinito que hemos dicho. Infinito lo quiero definir como 1 más infinito. Bueno, ¿podré calcularlo? Vamos a ver. Si, bueno, primero, lo ha aceptado. Ya en otros cursos cuando estudiamos los sistemas asistidos de demostración, lean, veremos que este tipo de definiciones no lo acepta porque no se puede demostrar que termina. Has que lo acepta. Pero que la sexta no quiere decir que lo pueda evaluar. Si yo ahora le pregunto, vengo a la sección, control-c, control-c, estoy aquí y le digo ¿cuánto vale infinito? ¿Eh? 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 Informatía no, infinito. ¿Cuánto vale infinito? Bueno, pues me puedo quedar cruzado de brazos y esto llegará a un momento en que reboza la pila. Bueno, voy a darle control-c y lo interrumpo. Es decir, no lo ha podido calcular porque para calcular el infinito, ¿qué tenía que hacer? Vamos a verlo aquí. Para calcular el infinito tendría que calcular 1 más infinito. Para calcular el 1 más infinito, otra vez el infinito necesita el 1 más infinito. Bueno, veis que nunca va a conseguir devolver ningún valor. Eso significa que no lo puedo calcular, nada, no puedo usar ese infinito para nada. Vamos a ver. Venimos aquí otra vez. Tengo esa definición y le pregunto ¿Quién es el primero de la lista que tiene? Yo qué sé, el 5 y el infinito. Bueno, con lo que hemos dicho antes, si calculamos de dentro a fuera, primero tendría que calcular, bueno, lo voy a poner de esta forma, en lugar del 5, el 2 más 3. Ven aquí, 2 más 3. Primero tendría que calcular, si es de dentro hacia afuera, el 2 más 3, no hay problema, me da 5, y después el infinito. Pero el infinito ya acabamos de ver que no lo voy a poder calcular. Entonces no terminaría. Pero y si lo hace de la segunda forma, es decir, de fuera hacia adentro, pues entonces tengo que calcular el primero. Pero el primero de esta lista ¿Quién es? El 2 más 3. ¿Y 2 más 3 cuándo es? 5. Entonces, bueno, ¿Haskey qué va a hacer? ¿Cómo va a evaluar? ¿De dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro? Bueno, pues vamos a ver que nos da 5, lo que significa que está evaluando de fuera hacia adentro. Es decir, no ha evaluado infinito para determinar el valor del primero de la lista, cuyo segundo elemento es infinito, pero es que para tener primero el segundo no me hace falta. Por eso es por lo que Pérez se evalúa cuando lo necesita. No lo necesita nada. Hombre, si en lugar de haber hecho esto le pongo que evalúe, yo qué sé, el primero lo pongo el infinito y el segundo 2 más 3, hombre, pues otra vez, milagro no va a haber. ¿Por qué? Porque ha dicho calcula el primero, pero el primero ¿Quién es? Infinito. Infinito no lo va a calcular. Y lo que sí le podía poner es, calcula el segundo. El segundo, el segundo es 2 más 3 y 2 más 3 es 5. Luego, en este caso, sí lo puede calcular. Así que, expresiones infinitas se pueden definir en Haskell, se puede evaluar. Pero vamos a una, así que esto es lo que, ¿cómo lo ha hecho? Este es el cálculo, porque la impaciente no calcula y la perezosa inmediatamente. Y Haskell es perezosa. Eso por lo que respecta a la terminación. Y por el número de reducciones, vamos a coger otro ejemplo. Defino la función cuadrado, que coge un número entero n y me devuelve n por n, que también es un número entero, evidentemente. Y quiero calcular cuánto vale el cuadrado de 1 más 2. Si lo hacemos de manera impaciente, calcularía 1 más 2 es 3, el cuadrado es 3 por 3 y 3 por 3, 9. Ha hecho 3 pasos. ¿Qué pasaría si lo hago de fuera hacia adentro? Pues de fuera hacia adentro diría cuadrado de 1 más 2. Pues 1 más 2 por 1 más 2. Después 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Después otra vez, 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Y final 9. Sí, hombre, el ejemplo es muy chico. Para que no se pueda ver en una pantalla. Pero vemos que hay una cosa que ha calculado, es una expresión que el 1 más 2 lo ha calculado dos veces. Bien, pues realmente la evaluación perezosa no solo es que es de fuera adentro, sino que este tipo de repeticiones la evita. ¿Cómo? Usando una variable de entorno. Es decir, cuando se encuentra con el cuadrado de 1 más 2, dice el cuadrado es x por x. ¿Dónde? x es 1 más 2. Bueno, entonces calcula una vez el 1 más 2. Y como esto es una variable local, esta x la sustituye por el 3 y al final da 9. Esta es aproximadamente la idea de cómo está evaluando Haskin. Y esto nos permite también trabajar con estructuras infinitas. Gracias a este tipo de evaluación. Por ejemplo, vamos a definir, no el infinito que vimos antes, sino una lista compuesta por infinitamente el número 1. Bueno, entonces, si voy a la definición, me vengo a otra vez aquí, aquí la tengo. Si la evalúo, pues ya veis, la voy a abortar. Pues ha escrito un montón de euros. Bueno, pero puedo. ¿Puedo usarla? Bien. ¿Puedo preguntar quién es el primero? El primero de la lista de los infinitos. ¿Uno? Es 1. Bueno. Aunque la lista es infinita, calcular el primero es un proceso finito. Calcula el primero, lo devuelve y se terminó. Porque la lista la va generando conforme va necesitando elementos. Es decir, yo le puedo decir que coja, no el primero, sino coge los cinco primeros elementos de la lista que tiene infinitos 1. Ya está. Y ya está. Ya está. Solo me da los cinco. Y no sigue generando más listas. Solo genera lo suficiente para calcular los cinco primeros. Vamos a ver eso de que solo genera. Bueno, lo de tomar el primero es... Bien. No puedo usar la función primero. Entonces tengo que usar la función 1. Voy a la definición de 1 y esto es un 1 y la lista con los siguientes 1. Aquí he sustituido 1 por esto. Pero ahora la función primero... Bueno, está en la impaciente. La impaciente seguiría y nunca. La perezosa. Una vez que tengo el primero, el primero de esta lista, aunque aquí haya infinito elemento, el primero de esta lista es 1. Y así es como lo hace aquí. Y si en lugar de 1 usamos coger los gm primero, decimos coger los dos primeros elementos, pues está intercalando los dos procesos. El de generar la lista infinita y el de ir cogiendo elementos. Entonces, vamos a ver cómo hace. En este momento el coger no puede funcionar. Entonces tiene que aplicar el 1. Y pone 1 infinito 1. Pero ahora ya tengo aquí 1 para coger. Bien, entonces aplico la función de coger, la tercera ecuación. Este 1 lo saco fuera y tengo que coger 1 más de los infinitos. Ahora no puedo aplicar coger 1. Vuelvo a aplicar 1. Pues será 1 y los infinitos 1. Otra vez, coger 1 de esta lista con la tercera ecuación que me va a dar. Este 1. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda coger 0. Pero coger 0 por la primera ecuación que es la lista vacía. En definitiva, ¿qué me ha quedado? La lista que tiene el elemento 1, 1 y ya está. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejemplo de terminación que hemos visto, vamos, de listas infinitas y que presentan también problemas de cara a la terminación, es la lista de todos los números naturales. Si yo escribo en hack, lo voy a hacer aquí, 1, punto, punto. ¿Esto qué hace? Pues la lista del 1, 2, 3, si le doy, veis que es una lista infinita, la voy a abortar. Bueno, una lista que tiene infinitos elementos. Puedo coger, por ejemplo, yo que sé, lo mismo que hice antes, coge los 7 primeros elementos de la lista 1 infinito. Pues, aunque la lista sea infinita, me da... Ahora, lo que quiero es coger, que me dice, los elementos... Por ejemplo, ¿qué pasaría si le digo filtrar en la lista, en la lista, los elementos que son menores o iguales que 7? En la lista 1 infinito. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué pasa? Primero escribirla bien. Filtrar. ¿Qué va a pasar? Le estoy diciendo, filtra, quédate con los elementos de la lista que son menores o iguales que 7. Mirad, ¿qué es lo que ha hecho? Me ha dado el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue buscando, porque no sabe si después de esa lista pueden venir, después de esos elementos pueden venir elementos menores. ¿De acuerdo? En fin. Si lo que quiero es quedarme hasta que encuentre uno que sea mayor que 7, entonces lo que tendría que usar es, en lugar de filtrar, lo que tendría que hacer es coger mientras sea menor o igual que 7. Veis, en este elemento, en este caso sí, coge los primeros y termina, en el filtrar no. Bueno, en eso hay que tener un poco de cuidado. Bien, y ahora vamos a ver el ejemplo más interesante de este tema, que es la criba de Erastóteris, que es un método para calcular los números primos. Antes de escribir el programa con el método, vamos a explicarlo con un ejemplo. Mirad, esta es la idea de la criba. Con la criba, primero escribo todos los números naturales a partir del número 2, el 1 no, porque el número no, a partir del 2 que es el primer primo. Entonces, tacho, elimino, todo lo que son múltiplos de 2. Me quedo con el 2, ya sé que el 2 va a ser primo, y quito los múltiplos de 2. Quito el 4, quito el 6, quito el 8, quito el 10, quito el 12, quito el 14 y así sucesivamente. Entonces, aquí me quedan todos los números que no son múltiplos de 2. El primero, que es el 3, va a ser primo. No se puede dividir por los anteriores, no lo he quitado. Y ahora lo que hago es quitar de los que quedan, de los supervivientes, los múltiplos de 3. Es decir, el 5 no es múltiplo de 3, el 9 como es múltiplo de 3 lo quito. Ya está. El 15 como es múltiplo de 3 lo quito. De los que me quedan, el primero, el 5, es primo. Y ahora quito los múltiplos de 5. En fin, ya no me quedaban ninguno. Porque tal. Después, lo mismo con el 7, lo mismo. Cada vez voy quitando los múltiplos de 7. Bueno, pues 7 es primo. Después, los múltiplos de 11. Pues el 11 es primo y los múltiplos. Bien, este es el proceso. Es decir, primero empiezo con la lista de 2 y después voy cribando. ¿Cómo se define la función que A aplica este procedimiento en Haskell? Bueno, la tenemos aquí definida, pero la voy a escribir aquí. Bueno, pues este sería el proceso. Primero, el 2 al infinito, esto lo que ha hecho es generarnos la lista. ¿Y el cribar qué? Pues el primer número de cada una de la lista, ese número lo pongo. Ya sé que es primo. Y después, ¿qué tengo que hacer? Pues en el resto de la lista, para el resto de la lista, lo que hago es cribar. Y cribar qué es quedarme con los restantes elementos que no son múltiplos. El mod es divisible que al dividirlos por P, el resto es distinto de 0. Es decir, que no son divisibles por P. Bueno, y este proceso, si lo hacemos, vamos a verlo primero en el experimento y después la explicación de por qué pasa. Si yo lo que le digo es, coge, yo que sé, los siete primeros elementos de la lista de primo. Bueno, ha salido, pues ya sabemos, han salido el 2, 3, 5, 11, 13. Si en lugar de los siete primeros, digo, yo que sé, los veinte primeros primos. Ahí lo tenéis. Si no le pongo límite, hombre, si no le pongo límite, entonces saldrán. Una lista infinita, que la voy a parar. Y si quiero saber, por ejemplo, el año que viene va a ser el año, bueno, este año, 2020. ¿Cuántos primos hay que sean menores o iguales que el 2020? ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, primero podría coger, coge mientras sea menor o igual que 2020 en la lista de primo. Esto es coger la lista de primo y quédate con los que son menores o iguales que 2020. Cuando uno sea mayor que 2020, fuera. Bueno, ahí han aparecido, han aparecido un montón. Si quiero saber cuántos hay, pues lo único es, calcula la longitud de esta lista. Bueno, pues hay 306 números primos. Y el último número, el último año primo que tuvimos fue el 2017. Bueno, pues vamos a ver. A ver, control R, por curiosidad, 2017, control R, aquí está el 2002. Bueno, ahí está. Bueno, pues hasta el 2027 no tenemos ningún año primo. Ahí los tenéis todos. Vale, esta ha sido la definición. Aquí tengo la definición de cómo he hecho la griva. Pero, ¿podemos hacernos una idea de qué es lo que ha ido pasando en todo ese proceso? Bueno, veamos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está funcionando ese par de funciones? Si yo llamo a los primos, lo que hace es cribar. Para cribar, hombre, como no puede hacer, pues coge el primer elemento y la rista, los restantes. Entonces, ¿qué hace la criba? Pues coge el primer elemento, el número 2, y ese ya va a estar en los resultados. Y de los restantes, que es de 3 en adelante, de 3 en adelante, quita, es decir, se queda solo con los que no son divisibles por 2. Así que ahí quedaría todo. Entonces, de esta lista, que tiene que cribar, el primero no divisible por 2 es el 3. ¿Y después qué le queda? Bueno, pues, a partir de 4 lo que no es divisible por 2. Al cribar, este 3 ya lo saca fuera. Ahora, ¿y ahora qué le queda? Pues a partir del 4 tiene que quitar los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. ¿Cuál es el primero que, a partir del 4, que no es múltiplo de 2 ni de 3? Pues será el 5. Y se queda con lo siguiente, del 6. O sea, el 5 lo saca fuera y añade otra vez, quita otra restricción que es que tampoco sea múltiplo de 5. Y así va generando poco a poco la lista. Si le digo coger los 15 primeros, hombre, aquí ya tendrá el 2, tendrá el 3, tendrá el primero, el segundo, el tercero, y cuando ya ha sacado 15 elementos, pues ya no sigue haciendo nada, igual que hicimos aquí con lo de coger los 1. Bueno, y aparte de la lista infinita y el ejemplo que acabo de ver de los primos, por lo menos la definición es corta, vamos a ver también qué tiene que ver las formas de evaluación, la evaluación perezosa y la evaluación estricta, también con cuestiones de eficiencia. Ya hemos visto que en algunos la impaciente no terminaba y la perezosa sí. Pero vamos a ver con más detalle la evaluación. Yo tengo esta suma. Bueno, la suma, la función suma n no estricta, una suma no estricta de una lista de números. Bueno, pues voy a usar un acumulador, el cero, cuando la lista es vacía, bueno, me lo traigo ahí, como siempre, la he escrito aquí, si la lista es vacía, pues da lo que tiene en el acumulador. Y si no es vacía, lo que hace es, coge el primer elemento de la lista y se lo suma al acumulador. Así, ¿hasta cuándo? Hasta que la lista quede vacía y en ese momento el resultado lo tengo en el acumulador. Mirad que aquí hay un par de detalles, en fin, es una cosa del editor, depende cómo lo tengáis, que la suma, bueno, me está diciendo, hombre, la x se la puede quitar. ¿Por qué? Porque ese argumento es un argumento redundante, porque suelo decir f de x igual a seno de x, pues tal vez me voy a poner f igual a seno. Y aquí también me ha dejado otro comentario, pero a ese comentario no le voy a hacer caso, porque aquí me está diciendo, dice, hombre, ¿por qué no la define, en lugar de definirlo con dos ecuaciones, porque no la define complejado? Bueno, porque quiero verlo con ecuaciones. A esa sugerencia no le voy a hacer caso. Bien, ya veis que en esta evaluación, cuando estoy evaluando con esta definición, bueno, pues se está generando una lista, una cola de espera muy larga, porque ¿cómo evaluar? Pues primero, tiene la lista, pone el acumulador a cero, coge el primero y se lo suma al acumulador. Ya tenemos cero, dos y el dos lo quita, con lo que el segundo queda tres, cinco. Coge el primero, el tres, se lo añade al acumulador, ahora tendría cero más dos más tres, y aquí le queda todavía el cinco. Coge el cinco, se lo añade al acumulador, y aquí queda el vacío. ¿Cuándo queda el vacío? Bueno, pues entonces es cuando hace toda la suma, cero más dos, y al final queda bien. Hombre, para no consumir tanto, lo bueno, lo impaciente sería, no espere a tener todos los números, pues puede ser una lista muy grande, para empezar a sumar. En cuanto lo tenga, súmalo, de manera estricta, no perezosa. Bien, ¿y cómo le digo eso de en cuanto lo tenga, súmalo? Mira que la definición es casi la misma, pero aquí hay, lo único que he cambiado, se ve más fácil, lo único que he cambiado, aquí me he vuelto a hacer la misma sugerencia, se lo voy a quitar, lo único que he cambiado, y se ve entre una y otra, que aquí le estoy diciendo que lo haga de manera impaciente. ¿Veis aquí no hubiera? ¿Y esto qué es lo que le está diciendo? Pues cuando el v y el x tengan un valor, súmalo. No siga, no siga esperando. Bien, vamos a ver qué pasa, y vamos a hacerlo primero activando las estadísticas, qué pasa si con la primera definición suma, no estricta, sumo un número grande, por ejemplo, 10 millones, del 1 hasta 10 elevado a 7. A ver, ¿cuánto tarda esto? Me da tiempo de beber agua. Ha tardado 6 segundos, y si en lugar de la definición no estricta uso la estricta, que a mí me cuenta lo único que lleva es esa admiración, ¿qué le pasa al tiempo? Bueno, ¿veis que ha bajado de 6,75 a 3,45? Pero es peor, porque si en lugar de 10 elevado a 7 pongo 10 elevado a 8, la primera no lo va a calcular y la segunda sí. Esos números dependen del 10 elevado a 7, porque aquí en otro ordenador con 10 elevado a 6 ya había un desbordamiento de pilas y con la definición no estricta y la estricta lo podía calcular fácilmente. Bien, pues ya vemos otra diferencia y hay dos plegados, hay un plegado por la izquierda no estricto y hay un plegado que es el L' por la izquierda por la izquierda pero es estricto. Mira que la definición aquí lleva el hacerlo de manera estricta. Bueno, los valores van a ser iguales, pero vamos a hacer, vamos a evaluar por poner también ejemplos grandes ¿qué pasaría? los mismos ejemplos porque lo que le estoy diciendo es sumar, mira, plegar la suma empezando en 0, en 2, 3, 5 me va a dar 10, empieza el 0, 2 más 3 más 5, 10 y el estricto lo mismo, me va a dar 10, pero si en lugar de una suma tan chica le pongo la que le puse antes desde el 1 a 10 elevado a 7, primero, eh, cuidado, esto parecía milagroso, es que he puesto 1 punto, 2 puntos de elevado a 7, bueno, veis que el tiempo ha bajado, bueno, pero ¿qué pasaría si encima le pongo que lo haga con el plegado por la izquierda estricto, el prima? bueno, lo tenía en 3,35 y el prima 0,36, es decir, casi 10 veces más rápido, así que en cuestiones de eficiencia hay que tener cuidado también si queremos versiones estrictas o no estrictas pero ya habéis visto que hacer o forzar la evaluación estricta es relativamente simple con la anotación del dólar admiración y finalmente respecto de la bibliografía aquí tenéis lo que más se parece lo que más se aproxima de los libros que os he puesto aquí el que más se aproxima a lo que hemos hecho es el segundo libro el libro de programación en jaque en concreto el capítulo 12 y eso es todo por ahora bueno, como siempre en los enlaces al vídeo pues están los están perdón en los comentarios del vídeo están los enlaces correspondientes y hablando de enlaces pues está la tenéis hemos visto la versión HTML también tenéis la versión PDF en fin quien prefiera la transparencia de esta forma y también tenéis una versión que es con jaque interactivo en fin pues nada eso sí con con eso terminamos el vídeo de hoy pues no 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 no